Buenos días a todos, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a ver lo que son metodologías y planes del proyecto, dando continuación con el tema de la vez pasada. Vamos a hacer una revisión de 50 minutos para posteriormente hacer una ronda de preguntas de las inquietudes que puedan surgir o continuamos con nuestra clase. En este orden de ideas vamos a empezar viendo unos dos videos que me parecen complementarios a la clase del día de hoy. Entonces quiero que por favor los miremos. Vamos a empezar inicialmente con uno que es sobre metodología Scrum y otra sobre un caso aplicado de éxito de esta metodología. Entonces por favor miremos con atención y luego miramos el segundo video para después compartir opiniones. ¿Listo? Entonces adelante. En la revolución digital, el constante cambio tecnológico ha orillado a las organizaciones a innovar en todos los ámbitos empresariales. En este entorno de enormes posibilidades, las organizaciones intentan alcanzar grandes y ambiciosos objetivos de negocio a través de los desarrollos de sistemas a la medida y aplicaciones móviles. Independientemente del tipo de software, existen desafíos comunes que surgen en el desarrollo de los sistemas a la medida. Estos retos se pueden superar si incorporamos una planificación cuidadosa y una metodología rigurosa, en colaboración con un proveedor profesional de desarrollos especiales. Una de estas metodologías es Scrum, cuyo enfoque está orientado al trabajo en equipo entre cliente y proveedor, donde sus integrantes colaboran con el único fin de avanzar gradualmente y lograr la entrega de un producto de calidad en tiempos y costos planeados. Scrum permite el desarrollo de sistemas web y móviles a través de un entorno funcional, colaborativo, flexible y adaptable al cambio, basado en entregas parciales y regulares del producto final. Empresas como Honda, Canon y Fuji fueron las pioneras en implementar esta metodología en sus equipos de trabajo. ¿Pero cómo funciona? Lo primero es definir el Product Backload, es decir, los objetivos y los alcances esperados del producto a desarrollar, priorizando de acuerdo a la importancia y al valor que genere con respecto al coste y al... El proyecto se divide en Sprint. Un Sprint es cada una de las fases del proyecto donde se presentan los avances al cliente, donde el cliente prueba el producto y lo aprueba tal como está o sugiere cambios. A estos cambios se les asigna una prioridad y se decide si se ejecutan en el momento o se mandan a un segundo backlog, es decir, a una lista de pendientes para ejecutarse posteriormente. El gran beneficio de trabajar en forma colaborativa y repetitiva es que el cliente conoce la etapa en que se encuentra su proyecto y junto con el equipo de trabajo, redefine los requerimientos según el avance del mismo. Finalmente, una vez realizados todos los Sprints necesarios, se hace la entrega del producto final. Sprint es hacer bien los proyectos en el menor tiempo y costo posible. Es una técnica que mejora la comunicación entre cliente y proveedor, optimizando la productividad de los equipos de trabajo. Es una metodología de trabajo que promueve la innovación, la motivación y el compromiso de los equipos involucrados, que además reduce el margen de error y los riesgos del proyecto y cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de inversión. En Espacios de México implementamos esta increíble metodología desde... Este es el primer video que quería compartirles y vamos con el segundo. Entonces, un momento, por favor. Lo dije la vez pasada, yo era muy escéptico respecto a esta metodología, mucho, mucho. Lupita ni se diga, ¿no? Si Eduardo, no tráque, no tráque. No van a saltar. Ha estado al pie de cañón con su gente ahí, ¿no? Ahí, pero... Están encantados. Todos estamos encantados. Un segundo elemento muy importante de las metodologías ágiles es que ordenan. Y en base a una priorización y a un alineamiento con objetivos estratégicos, lo que permite es que los equipos pongan foco siempre en lo más prioritario. El objetivo principal es acelerar la velocidad de ejecución y la calidad de la misma, ¿no? Y ahí, sobre todo, a través de ciclos de entregas y ciclos de trabajo con objetivos de muy corto plazo en un entorno trimestral. Esta metodología se ha ido trasladando al resto de países del grupo y en la actualidad podríamos decir que contamos con más de 150 scrams repartidos en todo el grupo y más de mil personas trabajando bajo esta entorno trimestral. Bueno, esta es la primera vez que vengo a esta planificación trimestral. Al inicio, cuando llegué y vi muchos papelógrafos pegados, me sorprendí porque no sabía realmente para qué eran talos. Es una forma muy física hasta el plan. Cuando el post-in lo tengas, lo despegas. Porque el post-in lo puedes llevar a un área, lo puedes trabajar con otro equipo y es una manera muy dinámica en la que tú puedes estar estableciendo dependencias con equipos terceros y llegando a acuerdos sin tener que trabajarlo en una herramienta que va a ser mucho más inflexible. Estamos trabajando en el proyecto de plan cliente. Esto está enfocado en cuanto a cómo incrementamos la vinculación en todos los clientes del segmento de personas naturales, ¿no? Bueno, ahora estamos trabajando en el proyecto de Digital Activation que tiene como objetivo que todos nuestros clientes se activen en los canales digitales. Experiencia de usuario, para lo que es el PROM para el usuario. Mejorar todo lo que es la parte de interactividad con el usuario y dar una mejor experiencia para que pueda ver los canales que tenemos a nivel digital, de banca digital. La primera parte de lo que nos interesa es implementar una nueva forma de valorización en temas uno. Ese es el primer hito que tenemos. El segundo es lanzar un producto nuevo en temas de inversión que es un fondo mutuo con cupones aquí en Perú. Y de ahí empezar a promocionar todo lo que es el tema digital que ya está implementado de la vez pasada. Sí necesitamos que todas las áreas involucradas estén perfectamente al tanto de cada uno de los pasos que necesitamos dar para cumplir las metas y cumplir con nuestro regulador a tiempo. La gran ventaja de esta metodología es que permite ordenar las solicitudes de ejecución en los proyectos de una visión estratégica. Genera mucha coherencia entre la estrategia del banco, lo que pedimos los equipos para implementar la estrategia y lo que se ejecuta finalmente. Y ahí es una palabra clave, priorización y planificación, ambas. El éxito de este trabajo, de esta planificación, es el trabajo colaborativo. La forma como hacemos las cosas, que dejamos de ser áreas independientes en las cuales trabajamos como signos. Y yo saco lo que soy banca digital, yo saco lo que soy engineering, yo trabajo como talento y cultura y comenzamos a trabajar todos en un solo objetivo. Este único objetivo, lógicamente, orientado en sacarle algo importante al cliente, un beneficio al cliente. Toda esta parafernalia de trabajo que está detrás, al final se pone en práctica en un dispositivo móvil para que el cliente pueda sacar una tarjeta de crédito, para que el cliente pueda hacer una disposición de efectivo desde su celular o desde la banca por internet. Bueno, detrás de esto está el trabajo de cientos de personas. Al comienzo, había jefes que decían, oye, asignarte un recurso 100% de su tiempo para un Scrum, ¿qué valor me va a agregar? Hoy no. Hoy todo el mundo quiere participar y realmente hoy lo que hemos estado viendo el día de ayer y el día de hoy es un ejemplo claro de que este es un modelo que funciona, es un modelo que entusiasma y es un modelo que permite ver resultados rápidamente. En septiembre, volveremos a ver, tenemos unas lindas demos de lo que hemos hecho, que seguro que nos va a faltar más tiempo, porque vamos a tener harta demo, nos va a salir muy bien, vamos a cumplir todo con lo que nos hemos comprometido y vamos a hacer que nuestro banco sea cada vez un banco mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo les pareció la explicación de esta metodología y su caso aplicativo? Si alguien quisiera compartirnos su punto de vista antes de empezar a revisar el tema de hoy. Felipe, sí señor. Hola profe, buenas noches. Buenas noches. Veía ahí en el video que es muy similar a la metodología Kanban, ¿no? Sí señor. Bastante similar. Y de ella salen plataformas y aplicaciones para el manejo de estas metodologías. Ayer hablaba con el profesor de otra materia sobre una aplicación que se llama ToDo, no sé si usted la conoce, de Microsoft. ToDo, yo creo que hace parte del Teams. Correcto. Pues no es que haga parte, es una aplicación independiente, pero usted sabe que Teams de manera colaborativa permite conjugar todas las aplicaciones. Entonces, ese ToDo permite el manejo de calendarios, crear equipos para que cada equipo maneje información independiente sobre los procesos y proyectos, entonces, esa parte que usted nos ha empezado a explicar hoy es muy interesante, sobre todo para el tema del manejo de los procesos o las tareas. Correcto, sí señor. Sí, sí, ese, miren que el tema de Teams se volvió una herramienta muy poderosa porque inclusive en la parte de planning, una de las, digamos que de las variables que tiene Teams de Microsoft, puede uno hacer el mismo trabajo de, 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 como de un Scrumboard o de un Kanban, donde uno coloca arriba el ToDo, el Doing o el Haciendo, el Por Hacer, el Pendiente. Y uno puede ir organizando, es genial, o sea, lo estábamos revisando con unos compañeros porque estábamos haciendo una verificación entre Trello, que es gratis, que también permite una plataforma colaborativa, poder generar como tal la información y salió un compañero y dijo, vea, yo he trabajado Teams y en la parte de planning podemos hacer lo mismo de Trello. Y tras del hecho, él te va avisando cada cuánto puedes generar, necesitas hacer una entregable. Entonces te dice, plin, te llega un correo regulatorio. Genial, me pareció muy bueno. Sí, no, es súper buenísima esa herramienta, aparte que hasta usted la puede manejar al tiempo también con su correo electrónico de Outlook. Sí. Sincronizar, sincronizar los calendarios, el tema de las, de las tareas, reuniones, bueno. Bueno, infinidad de cosas que usted se imagina que puede hacer, con esa herramienta las hace. Y en comparación, como usted decía, con el Trello, si bien el Trello tal vez tiene una que otra sección o aplicativo adicional que de pronto todo no, la desventaja es que Trello para esas aplicaciones o secciones de más debe ser pago. Sí, exacto. Todo es completamente gratuito. Ah, qué bueno, eh. Sí, profesor, eso le cuento. Yo diré, muchas gracias a Yela por apuntarlo acá a todo. Y ese también lo puede combinar colaborativamente con otra aplicación también gratuita que se llama Planner, de Microsoft también. Ah, el Planner, sí, el Planner, si no estoy mal, es ese que creo que está en el de Teams. Sí, señor. Planner, Planner. Sí, usted a través de Teams lo que hace es generar un wiki y ese le muestra a usted todas las aplicaciones propias y de terceros que puede combinar en una ventana, en un grupo o en un chat. Sí, sí, señor. Share, SharePoint también, como le dije, lo que quiera, mejor dicho. Sí, es que Microsoft se dio cuenta que el tema colaborativo es muy poderoso. Entonces, si uno se da cuenta, por ejemplo, entra en Teams, a la parte de aplicaciones, uy, hay unas herramientas, yo no las conozco todas, las que he trabajado algunas me parecen geniales y pues hay alguien que debe saber muchísimo sobre Teams y sus aplicativos. Se dio cuenta del poder de trabajar en equipo y que tenga una disponibilidad de la información todo el tiempo. Exacto, sí, señor. Es bien interesante. Gracias el apunte, Felipe. Muy bueno, profe, con gusto. Muchas gracias. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Lo que observo en el primer video es el tema del Scrum, que permite a web y móviles hacer proyectos en el menor tiempo posible. Igualmente, esto se refiere a que reduce márgenes de error en la situación de los proyectos. Y el otro video es el tema de los Agile o Agiles, lo que ponen en contexto ahí sobre el banco BB, BB o A. donde se refiere que con el anterior tema agiliza la calidad de ejecución y ordena igualmente solicitudes, priorizan y planifican la situación de los trabajos a realizar. Correcto, correcto, sí, sí, miren que, miren que, y eso pasa mucho sobre todo en empresas que no, pues que no, culturalmente no, no tienen adoptado como tal el tema de metodologías ágiles o lo desconocen. Y miren lo que decía, por ejemplo, el CEO del Banco de Perú. Entonces decía, oiga, yo era muy escéptico y al final todo el mundo quería ser parte del programa. O los jefes decían, bueno, tú vas a asignar 100% de este recurso a eso de Scrum que voy a recibir yo. Entonces, cuando ahora, pues, BBuga tiene cualquier cantidad de opciones y canales para poder atender a sus clientes. Entonces, ese es como el valor agregado, el cambio de mentalidad. Y cuando se logra eso y todo el mundo quiere ser parte de la fiesta, se vuelve muy poderosa la herramienta Agile, ¿sí? Entonces, ese, digamos que es uno de los, de los wish, de los deseos que buscan las metodologías ágiles para poder como tal instaurarse, institucionalizarse dentro de la organización que quiera decidir ser parte de metodologías ágiles y de solución rápida. Entonces, sí, yo quería traerles esos dos videos, los vi, me parecieron geniales y dije, estos complementan muy bien el conocimiento de metodologías para que ustedes pudieran darse cuenta, digamos, de cómo puede funcionar una metodología ágil y lo bueno que puede llegar a ser. Listo, gracias Guillermo por su intervención. Rosa Eugenia. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Muy interesantes, pues, esos dos, esos dos videos, porque realmente, pues, de pronto hay cosas que uno, que uno conoce y dimensiona como en el empírico, ¿cierto? Pero no sabe uno como que viene amarrado y que hay unas herramientas que le permiten poder mejorar, digamos, de pronto esos conocimientos o esos conceptos empíricos que se tengan. Bueno, llegando uno a la conclusión de la importancia de que es un trabajar en equipo, mirándolo desde, desde una herramienta que ayuda a que todos se enfoquen en sacar, digamos, una meta adelante y entre más personas estemos aportando frente a esa misma meta, pues, para todos va a ser más equilibrado y mucho más rápido podremos llegar a cumplirla. Entonces, son, es, es chévere poder ir uno conociendo que dentro de conceptos que de pronto se tenían, poderlos ir apalancando y, 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 estructurándolos mucho mejor con las herramientas, pues, que ya existen y que usted hoy viene y nos comparte y nos amplía de pronto un poco más el conocimiento frente a ellas. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Sí, y ese es otro punto importante, ¿no? Eh, todos empujar hacia el mismo objetivo. Eh, pues, uno dentro de, de las metodologías ágiles busca que, no importa del área que sea la persona, siempre todos enfocados en sacar, eh, el objetivo, la historia del usuario, el backlog, lo que sea que tengamos al frente, es sacarlo, 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 sacarlo y genera la mayor, digamos que el mayor valor para la organización de la cual hacemos parte. Muchas gracias. Y, Andrés, señor. Profe, buenas noches para usted y para los compañeros. Profe, sobre todo en el segundo video, es, es claro y evidente el control que se puede generar sobre las personas. Pero no un control, pues, de manera inadecuada, no. Antes, cuando uno tenía la posibilidad de dirigir un proyecto, a uno casi que le tocaba ir a buscar la gente puesto por puesto, oficina por oficina, para saber cuál era el avance. A mí me tocó, hace 20 años, en una hoja llena de cuadritos, como si fuera una matriz de Excel, poniendo un chulito, una X, eh, para saber cuánto había avanzado una persona con X o Y tareas, ¿cierto? Hoy, este tipo de herramientas nos permiten a nosotros, en caliente, como lo llamamos nosotros aquí en Antioquia, eh, en tiempo real, conocer los avances que cada persona ha tenido, pero no solamente los avances, en qué se ha retrasado para poder a tiempo corregir el rumbo del proyecto. Es decir, no dejar que nos lleguen los momentos que son básicos para el proyecto y que ya no haya tiempo o que nos cueste más poder llevar a cabo esa tarea. Muy, muy importante tener la información exacta de los conocimientos de cada persona para saber qué tareas y qué actividades se le están entregando a esa persona, o sea, a la delegación. Es muy, muy importante saberlo. Luego de esa delegación, pues el video básicamente nos muestra qué actividades tiene cada persona para realizar y cómo es esa trazabilidad que se le hace a cada una de esas actividades y los tiempos que tienen. La posibilidad de que usted esté en un almuerzo y le llegue un mensaje recordándole que al regreso a la oficina tiene que entregar a tal hora X actividad. En realidad, me parece, para muchas personas a veces es molesto, porque hoy en día nos pasa con muchas personas que es molesto que nos dicen, es que me llegó un mensaje cada tantas horas que no he entrado a la plataforma, que no he hecho eso. Pues para eso está contratada la persona, ¿cierto? No está contratada para chatear en el tiempo del trabajo ni nada por el estilo. Entonces, me parece que este tipo de herramientas, como le decía ahorita, son las herramientas que permiten tener el control de los proyectos y que la gente no trabaje como islas, que cada uno trabaje por un lado o por el otro y que todo el mundo sabe que lo que yo estoy haciendo hoy depende de que usted mañana pueda seguir haciendo lo que a usted le toca, porque siempre cada uno va a tener una parte, un segmento de lo que es un todo. Alguna vez hablaba con alguien y decía que a las cosas hay que mirarlas desde el pensamiento sistémico, ver todas las cosas como un todo, pero cuando usted ve las cosas como un todo, tiene que también hacerle el análisis a cada una de las cosas que comprenden ese todo. Entonces, para mí lo básico de este tipo de herramientas y lo que de pronto nos muestra el video del BBVA es el poder tener en tiempo real las actividades de cada uno y sobre todo lo que puede producir eso, o sea, los resultados que da poder controlar eso, porque eso es lo que permite a futuro es poder tomar decisiones. Y yo pienso que lo más importante de una buena ejecución es la toma de decisiones a tiempo. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Sí, sí, señor, claro. Todo se enfoca mucho en un tema cultural, de poder involucrar a las personas, de poder hacerlas sentir especial. ¿Por qué? Porque dentro de la psicología, porque estas metodologías utilizan psicología, le dicen, oiga, haga sentir especial a las personas para que ellos le entreguen lo mejor de usted. Porque si usted lo que dice, oiga, no es que yo tenía que pasar allá como un auditor, que vea que lección 1, lección 2, cómo va, tal, 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 la persona no le va a poner cuidado y como que no se genera esa sinergia para poder impulsar como tal el proyecto. Entonces, el tema cultural tiene que ser algo muy poderoso. Es muy fuerte romperlo, no es tan fácil. O sea, lo que ustedes vieron ahí del BBVA es porque ya han venido trabajando mucho y digamos que es un proceso bastante estructurado. Inclusive yo tengo compañeros, amigos que trabajan ahí en el BBVA y a ellos lo certifican como scrums y les dicen, oiga, usted tiene que conocer la metodología porque aquí todo se maneja con scrum, pero ya es un tema cultural organizacional. Entonces, miren lo poderoso que puede llegar a ser eso y todo empieza a surgir en un chasquido. Y pues claro, eso genera unos valores agregados, unas iniciativas, unos resultados súper, súper ganadores, sobre todo al momento de entregarles soluciones al cliente. Que a la larga eso es lo que uno busca, darle solución al cliente, al dolor que el cliente tiene, que lo que está esperando, lo que busca, todo ese tipo de cosas como tal las podríamos ver ahí. Bueno, entonces, demos inicio entonces a la revisión del tema de hoy. Vamos a ver, habíamos quedado en la parte de metodologías en los proyectos. Yo aquí les traigo los ocho, digamos que metodologías más comerciales en este momento para la gestión de proyectos. ¿Qué profesor? ¿Pueden existir más? Sí, sí pueden existir más. Pero yo, la idea es que ustedes conozcan las más comerciales, las que más se utilizan y contra las que se generan la mayor cantidad de proyectos. Donde tenemos la Prince 2, Cascada o la tradicional, la Streaming Programming, Scrum, Scrumband, Kanban, Agile y Pert. Listo. Esta Scrumband es una mezcla entre Scrum y Kanban. Toma las mejores prácticas de las dos y las junto con también un pedazo de tradicional y como tal la ejecutas. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nosotros vamos a ver un tema de, bueno, nuestra, nuestra... Un momento, un segundo, pongo el pointer, listo. Aquí vamos a ver de manera inicial lo que es la famosa metodología por cascada o tradicional. Donde es la metodología propuesta por el PMI, por el Project Management Institute, a nivel global y donde dice, oiga, usted tiene que generar una serie de requisitos, unos análisis previos, unas planificaciones, diseños, construcciones, como tal una, ya una ejecución y como tal un cierre del proyecto, un paso a paso. ¿Qué sucede? Ese tipo de proyectos, yo por eso les traje aquí este cuadro resumen, van muy enfocados al tema del sector. ¿Por qué? Porque en el sector, si nosotros nos damos cuenta, la manufactura en el sector de construcción son proyectos que requieren de mucho tiempo, mucha planificación, de hacer muchos estudios, porque si no las cosas pueden salir mal, ¿sí? Entonces, si no se hace como tal ese estudio detallado, pasa lo del Chirajara, se cae de un momento para otro y empiezan a salir, uy, es que faltó estudio de suelos, uy, es que faltó, no sé, estudio de resistencia a materiales, uy, es que este diseño le faltó ponerle un grado más de seguridad a los cálculos, X o Y cosa, ¿sí? Entonces, para ese tipo de proyectos, este es muy bueno. ¿Qué pasa? Si nosotros lo dejamos, por ejemplo, metodologías ágiles para proyectos como soluciones de conectividad, soluciones de interfaz con usuarios, soluciones como tal de agilidad, de movimiento rápido, pues se nos va a quedar colgado, porque la metodología no permite ese avance pronto o ese avance ligero que tienen las metodologías ágiles, ¿listo? Entonces, tener muy presente que esta metodología es muy buena para el tema de proyectos muy grandes que pueden volverse complejos, que pueden ser de, digamos, de mucho tiempo en la ejecución, ¿sí? Sí, son muy detallados, también, pues, la planificación toma su tiempo prudente para poderse como tal ejecutar, pues, manejan, dice, puede determinar un producto obsoleto, sí y no, ¿por qué? Porque es que, digamos, si uno resulta con el, no sé, con el puente que el Chirajara, por ejemplo, no se hubiera caído, sino que hubiera quedado correctamente hecho o que no hubiera tenido novedades, pues, es un puente que va a quedar funcional y que va a generar como tal conectividad entre regiones y todo como tal el impacto que va a tener. Entonces, puede ser obsoleto si habláramos en el tema de software, por ejemplo, ahí sí el software requiere una velocidad absurda para poder como tal tener este ritmo, pero, por ejemplo, para otros proyectos puede que no sea tan así. Sí, los manejan con un gerente de proyectos, se dan retroalimentaciones solo hasta el final, pues, digamos que en este momento la tradicional sí podría dar una retroalimentación hasta el final, porque hasta el final se ve el problema, pero si uno es hábil durante la ejecución puede ir ejecutando pequeñas retroalimentaciones, ¿para qué? para que el proyecto vaya evitando los riesgos o vaya minimizando o mitigando como tal lo que se pueda ir generando en el camino. Y los equipos trabajan todo el tiempo. Sí, en esta metodología lo que hace es que el equipo que empieza hasta que termina siempre tiene que estar disponible como tal por el tiempo del proyecto. No contrario a las ágiles, que las ágiles es, vienen cinco o seis personas máximo, ejecutan la historia de usuario, las despachan. Cogen otra historia de usuario, otros cinco, otros seis, o coge algunos repetidos y los despachan. Entonces eso es como disposición más flexible del recurso humano. ¿Listo? Sin embargo, pues la waterfall o cascada, pues se usa muchísimo en proyectos como los que les estaba mencionando. La metodología ágil, digamos que es la madre de las metodologías Scrum, Kanban, Scrumban, Prints, todas estas que nosotros vimos, esta es la mamá de esas. ¿Por qué? Porque esta, al ser la propuesta por el PMI, ellos empiezan a decir, empiezan a introducir el concepto de genere Sprints o como tal revisiones puntuales para temas puntuales y generele un ciclo de iterativo incremental, donde usted dice, entra el producto, entra la solicitud, hace un diseño rápido, una operificación, un producto, testea y entrega y despliega para el siguiente proceso. ¿Qué es este, qué es, digamos, este mapa de proceso que vemos acá, del Sprint 1, 2, 3? ¿Qué sucede? Ellos empiezan a hablar por primera vez el tema de hitos, de Sprints, empiezan como tal a generar el concepto de equipos autoirigibles, de iteraciones, todos estos, digamos, conceptos que a la larga están pesados para dar soluciones y entregas rápidas al cliente y que el cliente también pueda ser como tal parte del desarrollo de estas soluciones. Entonces, aquí, pues, es importante tener en cuenta, pues, que se seleccionan libremente los objetivos. Uno puede escoger de un listado cuáles son los que quiere empezar o los más fáciles de ejecutar o los que haya el recurso inmediato, por eso es muy flexible. Se desarrolla dentro de procesos y usos emergentes, o sea, va saliendo del tema el problema y lo van ejecutando o van saliendo la necesidad y van saliendo del, como tal, de la historia de usuario. Constantes retroalimentaciones y los equipos, pues, tienen unos alcances y entregables debidamente dirigidos. ¿Las iteraciones requieren un alto nivel de intensidad? Sí, eso quiere decir que todo el tiempo, durante el periodo de tiempo que se genere el sprint, la gente tiene que estar metida, perdón la palabra, de cabeza, en el, como tal, en la solución del, de la actividad para lograr el entregable. Y, pues, obviamente, si se vuelve como, o sea, si el sprint se vuelve complejo o si toma más del tiempo planeado, eso se puede convertir un poco en algo difícil de controlar. Entonces, puede disparar el costo, el tiempo, la calidad, alguna de las restricciones puede generar inconvenientes. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta eso cuando utiliza uno ágil dentro de un proyecto. Perfecto. ¿Listo? Aquí, pues, la que acabamos de ver, Scrum. Scrum, en este momento, es una de las herramientas para gestión de proyectos más utilizadas. Si es verdad que el fuerte de Scrum es para generar soluciones digitales, no quiere decir que sea solamente para esas, sino que la podemos usar en diferentes contextos. Ejemplo, la del banco. Por ejemplo, el banco dijo, sí, yo le puedo generar a usted una app para que se saque, pero también le puedo generar otra experiencia de usuario por otro lado. Y así ellos empiezan a generar ideas donde esas ideas después se organizan y se hacen dos backlogs, que era lo que mirábamos en el video. Entonces, de esos backlogs de producto, sacan los backlogs como tal de objetivos y ahí empiezan a coger las historias para poder empezar a ejecutarlas con los equipos de trabajo. ¿Sí? Que es más o menos esto. Entonces, escoge por prioridad cuáles pueden realizar, los empiezan a ejecutar, miran a ver si todos los pueden hacer o si hay alguno que queda pendiente, entonces lo mandan a un segundo backlog y así está como tal el sistema pool trayendo todo lo que pueden hacer de primera mano. ¿Sí? Donde pues obviamente participa el product owner o el cliente, el Scrum Master como facilitador, el gestor de proyectos como director y el equipo de Scrum, donde se dan iteraciones pues aproximadamente de una a cuatro semanas, siendo cuatro ya mucho tiempo y todos los días se hacen retroalimentaciones entre 15 a 30 minutos, donde usted le preguntan, le dicen, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer hoy? Y si tiene algún problema. Y pues dependiendo de eso, pues se va dando como tal el entregable, el product owner o el cliente recibe el entregable o dice, ¿me sirve o no me sirve? Retroalimentación, X o Y cosa. Y como tal, al cerrar el sprint, ya se genera como tal una retroalimentación del sprint y al final del proyecto se genera una retroalimentación como tal del proyecto. Entonces lo vimos aplicado, pues esta herramienta yo también la he utilizado en la parte de manufactura, donde yo logré impactar temas de objetivos de calidad en unos productos que se entregaban de proveedores locales a vehículos ensamblados aquí en Colombia. Inclusive llevamos esa buena práctica a Ecuador y también la implementé por allá, nos fue muy bien. Y eso fueron acciones rápidas, donde se identificaba rápidamente con los equipos en el piso, donde se podía gestionar el problema. Y empezamos a ver, ah, mire, esto, 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 se hace aquí, esto acá, pum, 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 pum. Y se empezaba como tal a dar soluciones. Entonces, y pues se daban también retroalimentaciones con los ingenieros, rápidamente se llegaba en la mañana y como tal se hacían esas actividades. Esta me parece una herramienta muy buena, muy poderosa y altamente demandada en este momento, por si les interesa después. Eso hay una certificación solita sobre Scrum Master y pues siempre requiere ahí sus estudios y su preparación. Ventajas, pues los usuarios participan todo el tiempo, el dueño del producto o el dueño del proyecto está todo el tiempo involucrado. Es una evolución conjunta entre el usuario y la empresa que desarrolla. Sí, todo el tiempo están trabajando, pero eso es una herramienta colaborativa. Se ven resultados anticipados, claro. ¿Por qué? Porque cada vez que termina el sprint, hay una entregable. Entonces, eso hace que uno tenga resultados anticipados. Cualquier contexto, cualquier contexto puede utilizarlo. No es una netamente de softwares. Intervención inmediata a los equipos y el problema también. Al ser una metodología tan flexible, puede abordar los problemas de una manera sencilla y puede como tal gestionar recursos de manera rápida. ¿Funciona para equipos cortos? Sí, eso es máximo lo que les decía, cuatro, cinco personas. Y eso ya siendo mucho, ¿por qué? Porque se supone que dentro de los equipos deben ser personas, uno, altamente autodirigidas, dos, muy responsables y tres, de un alto conocimiento de habilidades duras. Es decir, o sea, si es un programador que sea muy buen programador, si es un ingeniero que sea muy buen ingeniero, si es un diseñador, un buen diseñador, si es un marketing, un marketing, si es un, digamos que dependiendo la necesidad que se esté realizando durante el sprint, los integrantes deben ser muy buenos y con eso poder como tal generar los entregables rápidamente. Ese también es uno de los secretos ahí que tiene Scrum y de los cuales se apalanca para poder como tal impulsarlo en un proyecto. Y por eso, pues aquí yo les había colocado, radica mucho en la experiencia que aportan los profesionales. ¿Listo? Eso por la parte de Scrum. Por la parte de Prince 2, Prince 2 es una herramienta británica que se, digamos que se basa mucho en la planeación ya muy detallada, de un detalle muy alto y una ejecución muy buena. Sin embargo, esta herramienta sí es verdad que permite como tal aplicarse a todos los sectores. Una vez empieza el ciclo de ejecución de la tarea, no permite modificaciones. y eso hace que sea un poco inflexible frente a sus competidores. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues sí, ellos tienen como tal un cubrimiento con el nivel directivo del proyecto, con el gerente de proyecto, con el equipo de desarrollo, un despliegue, todo el mundo está enterado, desarrollo de actividades como tal, pero en este ciclo que vemos aquí como verde, una vez empiece, no se puede hacer nada. Toca dejarlo que siga hasta que termine y si termina, se toman acciones. Entonces, eso hace que sea un poco complicado pues teniendo en cuenta la flexibilidad, por ejemplo, de Scrum. Entonces, pues es bueno para, digamos que la teoría dice, oiga, es muy bueno para proyectos cortos, no lo meta para proyectos ni largos ni complejos. Más sin embargo, y la certificación es súper costosa porque uno también se certifica en esto de Prince2, pero, pero sí, o sea, para esta Prince2 pueden haber mejores opciones si queremos gestionar proyectos. Listo. Pero es importante que la conozcan. Acá, tenemos la metodología PERT. ¿Qué pasa con la metodología PERT? Nosotros ya la habíamos visto en el módulo 2 como una de las tipologías para entender como tal el proyecto. ¿Por qué? Porque la, como tal, la metodología PERT nos permite, digamos que aquí, está como tal el diagrama PERT. Pero esto también tiene complementario un cuadrito donde cada una de estas actividades se empieza a ver qué tipo de restricciones tiene y cuánto tiempo le van a tomar. Si bien, pues, nos ayuda a identificar la ruta crítica, nos ayuda a ver si hay alguna afectación por alguna de estas actividades, si podríamos ir realizando actividades antes de que lleguemos a este punto crítico, por ejemplo, en este ejemplo, si nos puede pasar algo y es que si alguno de estos tiempos se ve afectado, pues, por ejemplo, en este caso, en la actividad 7, nos va a afectar todo este bloque. ¿Sí? Entonces, la metodología PERT puede volverse un poco complicada. Ahora, ahí digamos que el valor agregado es la ruta crítica y el detalle de actividades. Entonces, nos permite saber claramente cómo estamos organizados para el tema de actividades. ¿Listo? ¿Se utiliza mucho en manufactura? Sí. Ese lo hemos, pues, por lo menos, yo lo he trabajado en la empresa para lanzamientos de vehículos. Entonces, pues, más o menos, ¿cómo decirlo? Se ayuda a comerse a pedazos como tal el proyecto para poder ver, oiga, esto se puede así, se puede dar este diagrama, estos son los tiempos, esto es ruta crítica y como tal, permite, pues, tener una visión más holística del proyecto. ¿Listo? No he recomendado graficar todo el proyecto con esto, sino más bien fases. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve muy complicado de entenderlo y se pueden generar inexactitudes. ¿Listo? Esta Extreme Programming, este es bien interesante porque, a pesar de que suena rara por ser Extreme y por ser de tema de software IT, nosotros, digamos que somos usuarios de esta casi que todo el tiempo. Ya si tiene uno un smartphone, el que sea, Samsung, Lenovo, iPhone, el que sea, todo el tiempo estamos viendo lo que es las famosas actualizaciones. entonces sale, plum, actualización de software, Android número 5.1.3, corrección de box, corrección de, no sé, pantalla blanca, corrección de teclado, corrección de bla, 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 muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Este Extreme Programming es una de las herramientas o metodologías en proyectos que toma como tal todas las historias de usuario, todo lo que nos pregunta a nosotros cómo le pareció el app, qué problemas ha tenido, por ejemplo, si tiene meets, uno entonces en el meets, en Google meets, le dice que califique su experiencia en la conferencia, tuvo problemas, video, audio, conectividad, bla, 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 todo ese, digamos que toda esa retroalimentación que nosotros le estamos dando como tal a través de la aplicación o del software, esto va a entrar como las historias de usuario del Extreme Programming, donde la casa matriz, por ejemplo, si es Android, ellos cogen esa información, cogen a sus equipos de desarrolladores, planean cómo poder solucionar eso, empiezan a iterar como tal, empiezan a ejecutar hasta generar un, digamos que una actualización de entrega o de testeo, entonces en esa actualización de testeo dicen, mire, le corregimos esto, ajustamos esto, vimos esto, pasó esto, ta, 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 y de allí una vez lo prueban con cierta cantidad de usuarios, lo lanzan como tal, como una actualización a los celulares, a las tablets, a los computadores, y eso es lo que nosotros estamos viendo todo el tiempo, entonces, esa herramienta de Extreme Programming, se convierte mucho en, digamos que en un solucionador de problemas para que los usuarios pues no tengan todos los inconvenientes que muchas veces se pueden generar, ¿listo? Entonces, este, este, ¿qué pasa? Depende mucho de personas expertas en programación, en todo el tema digital, todo el tema de software, mata muy fácilmente los errores, los problemas que se pueden generar en los, en los software, generan muchas versiones, o sea, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo le están actualizando las aplicaciones de lo que tenga uno y pues eso hace que nosotros pues seamos, digamos que, partícipes de la herramienta Extreme Programming. Aquí también algo importante, recomendado solo para proyectos pequeños, sí, porque como es, más que todo ataca momentos puntuales o problemas puntuales, entonces son tiempos cortos de trabajo y pues la idea es como tal, prever todo antes de programar, pues sí, ellos planifican muy bien para poder generar como tal la versión que va a, a darse al público, ¿listo? Entonces, eso por la parte de Extreme Programming. Acá, tenemos, listo, acá tenemos Canva. Si es verdad, como lo mencionó el compañero, Kanban y Scrum pueden llegar a aparecerse, resulta que, eh, hay, son detalles pequeños que pueden generarse dentro de las dos metodologías. Si, uno, pues bueno, Kanban no genera mucho los sprints o más que todo, pues aquí los, podríamos decir que los elimina y el tema de datos también como que no lo maneja mucho, sino más bien manejas como la reunión, una reunión de seguimiento donde, eh, se va a enfocar mucho en revisar el tablero. Y el tablero, a través de, digamos que una forma pull o de empuje, eh, va a tener, de esta cola de espera que vemos acá, va a empezar a distribuir como tal las tareas, va a empezar a distribuir las tareas. Pero, ¿qué, qué pasa? La diferencia con el Scrum Board o el tablero de Scrum y el Scrum Kanban, el tablero Kanban, es que Kanban va a estar cerrado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en análisis solo permitimos cuatro tareas, si no pasa alguna de esas tareas al siguiente flujo, pues se va a quedar retrasado. Si en las pruebas llega a cuatro tareas e intenta ver una quinta, aquí en esta, digamos, en esta en cola, no lo va a permitir. Entonces, es como un poco restrictivo al momento de, de como tal de generar avance dentro del proyecto. ¿Esto lo hace para qué? Para garantizar que el rendimiento sea el mismo, para garantizar que los entregados sean los mismos, que sean en el tiempo, que pueda uno medir como tal a las personas que están dentro del proyecto, que se esté dando los resultados. Todo este tipo de cosas, pues lo vamos viendo acá. ¿Listo? Eh, ¿qué pasa también con Kanban? Kanban, ¿lo podemos aplicar? Sí, se puede aplicar. Es recomendable aplicarlo puntualmente para cosas que uno quiera, por ejemplo, evaluar, hacer, no coger todo el proyecto así enorme, sino más bien empezarlo como a seccionar y poder utilizar la herramienta. Es muy buena, sí, porque los entregales igual que, que es Chrome todo el tiempo, pues uno está viendo el avance, cómo van, si hay problemas, se puede tomar decisiones inmediatas, se va alimentando, por ejemplo, la cola de espera entra de las tareas que uno haya identificado, entonces se va diciendo yo voy a tener 6 y entonces del proyecto, pues si tengo, no sé, 24, entonces entran a 6 primera, la distribuye y conforme va pasando la quinta, cuarta, entonces entran 2 más para generar siempre 6 y como tal se va dando el flujo del proyecto. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía acá, pues ventajas, mide el rendimiento de los equipos, de los equipos, de los trabajadores, si pasa algún problema, sí, trabajo claro en cada fase, sí, porque como lo estamos viendo en qué va, en qué paso va, pues sabemos cómo está avanzando como tal, cumple los tiempos demandados para el cliente, pues sí, si digamos ahí, si el proyecto o si el gestor de proyecto que utiliza Kanban sabe manejar muy bien el tablero, sabe manejar muy bien los equipos y tiene un alto compromiso de los equipos, pues el proyecto puede darse muy bien. Ahora, el contrario es, por ejemplo, si uno llega de primerazo y nadie está comprometido y nadie entiende el proyecto, el, el, como tal, el tablero, ahí sí pueden haber problemas y tocaría hacer un plan más que todo de formación como tal de la herramienta. Ver cómo va el transcurso del trabajo, sí, evita acumulaciones, sí, al ser un poco restrictivo, sin embargo, pues se puede volver un poquito inflexible por ser tan, digamos que restrictivo al momento de asignar las tareas en cola, no es apto para grandes proyectos, sí, porque si nosotros empezamos a meter muchos post-its, muchos papelitos aquí, pues eso se vuelve inmanejable, limitado el número de tareas, lo que yo les mencionaba, puede, se puede ver afectado por eventos inesperados, sí, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, si nosotros estamos en pruebas y esta tarea que estamos viendo acá, tiene que devolverse, entonces, si estamos en cuatro, ahí va a generar como un inconveniente y va a decir, oiga, tenemos cinco y estamos colgados, entonces, ojo, toca sacar esta que es más importante para poder liberar otra vez el flujo, entonces, los problemas pueden generar inconvenientes y pues, los cambios que se den durante la ejecución de las tareas puede generar como tal un atrasamiento de actividades y un desbordamiento de las mismas, listo, entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esta Scrum Band, a mí me parece que es una de las, de las más poderosas herramientas que uno puede, como decir, disponer o echarle mano dentro de un proyecto, ¿por qué? Porque, si es verdad que utiliza aquel tablero, que utiliza aquel metodología ágil de Scrum, también utiliza una porción sobre el tema de tradicional, el tema de planificación y en la predicción como tal del comportamiento del proyecto. Aquí lo, lo vemos un poquito más claro donde nosotros decimos, oiga, esta metodología permite dos fases, gestión predictiva, entonces, que el proyecto le hacemos sus buenas prácticas, hacemos su planeación, sus cronogramas, su entendido de, digamos, su EDT como tal, tenemos su presupuesto, ¿sí? Todo lo que, por ejemplo, hemos visto nosotros en el curso y, a su vez, generamos como tal los flujos y entendemos cómo son los procesos del proyecto, porque al tener como tal el EDT sabemos qué depende de qué, cómo funciona en qué e identificamos cada uno de los paquetes y qué es lo que lleva cada paquete, entonces, es una planificación bastante robusta para generar un buen resultado, pero, pero, adicional, complementa el tema evolutivo por el tema de incremento iterativo o incremento continuo, es decir, genera una, digamos que un recurso de metodología ágil para poder dar solución a problemas, entonces, miren lo poderoso que puede volverse esto con una buena planificación y una solución de problemas para temas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, entonces, y claro, está con un componente que son los equipos de trabajo debidamente gestionados y que respondan a la necesidad, entonces, esta herramienta del Scrumman se puede volver muy poderosa para poder como tal implementar en un proyecto, permite ver el estado real del proceso de ejecución, sí, claro, porque como todos nosotros tenemos como tal el cronograma, vemos el presupuesto, vemos las actividades, porque tenemos también, le podemos colocar tablero, entonces, vamos viendo cómo va avanzando el proyecto, todo ese tipo de cosas hacen que sea visualmente muy bueno para gestionarlo, para revisarlo y saber cómo vamos, pero a su vez tiene el componente de los cronogramas que también le permite complementar esa información, introduce soluciones oportunas, sí, por el tema de agilidad, análisis de tareas, también, pues al tener como tal el desglose, sabemos detalladamente qué pasa en cada una de las tareas, mejora la interacción entre los equipos, sí, pues ahí hay que generar un tema, un clima organizacional bueno para poder como tal gestionar el proyecto teniendo en cuenta esto y pues obviamente esto impacta en la productividad del proyecto, de proyectos complejos y multiproyectos, entonces miren cómo esta herramienta puede volverse muy buena para proyectos grandes, con un componente tradicional y pues necesita el esfuerzo de todos, claro, como todas las herramientas porque si la gente no está comprometida pues no vamos a tener como tal un avance correcto del proyecto y también pues digamos que permite menos control del proyecto más o menos porque uno si uno es el gestor de proyectos o es el responsable de proyectos todo el tiempo tiene que estar encima de la gente viendo qué pasa por todo lado, sí, porque si no pues cuál sería el chiste del gestor de proyectos y claro como yo les decía miren el tablero escombran si se vuelve obsoleto puede causar problemas entonces tengo que ser muy juicioso con el tablero cuando se esté aplicando como tal esa metodología, listo, entonces importante tener en cuenta este concepto. en general pues digamos habiendo visto como tal las metodologías nosotros decimos que básicamente el concepto como tal de las fases de desarrollo de cada etapa si decimos que es incremental que tiene su desarrollo su planeación esto digamos es el ciclo en concepto de lo que se genera durante la ejecución como tal de las fases del proyecto de las etapas indiferentemente la metodología que escojamos eso es lo que va a suceder generalmente entonces donde se da un inicio se va a planificar que se va a hacer se ejecuta y se da un seguimiento y un control y se cierra la tarea ¿si? entonces miren que si nosotros entendemos el concepto siempre se va a dar el mismo ciclo independientemente de cualquier metodología que escojamos siempre vamos a tener el ciclo 1 avanza ciclo 2 avanza llámese tarea llámese hito llámese entregable llámese historia de usuario backlog lo que sea siempre vamos a tener como tal este ciclo y pues quería traerles ahí el concepto de que siempre vamos a tener como tal en las tareas o en lo que estemos desarrollando un ciclo más pequeño pero a su vez este va a ser un poco incremental para algo más grande ¿listo? entonces es importante ahí también tenerlo en cuenta ¿listo? entonces vimos la metodología y vamos a seguir como tal con el plan del proyecto que si ustedes recuerdan la vez pasada nosotros decíamos oiga estos son los requisitos mínimos críticos que deben existir para yo poder decir que tengo un proyecto dentro de ese plan de proyecto encontramos lo que es el seguimiento de cambios ¿qué pasa con el seguimiento de cambios? el seguimiento de cambios uno debe ser muy cuidadoso cuando tiene como tal estas situaciones si ustedes recuerdan la vez pasada nosotros mirábamos las desviaciones entonces las desviaciones que llega digamos el cliente por favor cámbienme esto que esto no es así que bueno que el requerimiento que el plano que cambió que la solicitud bla 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 todas esas desviaciones o todos esos cambios nosotros debemos ser muy cuidadosos de tener un registro y un control de los mismos ¿por qué? porque si pasa algo y nosotros no registramos cuándo pasó quién lo aprobó qué afectó y todo ese tipo de cosas cuando nos golpeen el proyecto si es positivo pues súper bien pero si es negativo tenga vamos a tener que ver presupuesto tiempo recurso calidad personas bla 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 miles de variables que pues pueden afectar como tal la vida sana del proyecto entonces esta es una propuesta de cómo realizar ese seguimiento de los proyectos donde aquí ¿qué encontramos? esta sería una tablita de control puede ser un Excel lo digamos eso si es a criterio de la persona que quiera pero digamos al menos que estas serían las pautas que debería tener por lo menos saber a qué paquete de trabajo va a afectar cuál es la descripción del cambio cuál es el efecto en el costo en el tiempo el número de la solicitud quién lo aprobó en qué fecha lo aprobó y si deja algún comentario obviamente soportado por un formatico de cambio debidamente diligenciado donde diga qué proyecto es en qué fecha lo como tal lo presentó quién lo presentó por qué lo presenta una justificación si a qué va a afectar con qué así ya como tal una descripción detallada en cuánto tiempo el costo si lo desplegó debidamente a las personas si no miren cómo todo esto esta información hace que que nosotros tengamos el poder de control y monitoreo del proyecto listo y requiere obviamente un poco de disciplina porque si no lo que yo les digo nos puede afectar la vida del proyecto entonces es importante todos los cambios se deben listar y comunicar a todos los niveles ¿por qué? porque si nosotros por ejemplo la parte de manufactura implementamos un cambio y llega la parte de calidad la estación de revisión de calidad y dice uy esto está diferente a lo demás paramos el proceso pan reporte de calidad no está cumpliendo con los requerimientos de calidad no señor pero venga es que estuvimos haciendo este proyecto y estamos ah pero a mí nadie me avisó entonces yo paré el proceso y para mí está mal ah bueno entonces mire todo ese tipo de cosas que se pueden generar por no avisar los cambios listo entonces es muy importante que todo el mundo que esté involucrado o que tenga algo que ver esté informado del cambio ahí uno se puede apalancar también con la matriz de los interesados sobre los stakeholders y los cambios pueden ser por tarea entregable por hito y se debe ajustar a la necesidad que tengamos identificado como tal listo entonces mire que desde aquí ya empezamos a hacer un plan de control y monitoreo para el próximo módulo eh plan de comunicación listo el plan de comunicación está muy ligado a los interesados ¿por qué? porque nosotros aquí vamos a definir cómo nos vamos a comunicar qué grado de influencia van a tener qué posicionamiento van a tener es decir si va a ser favorable si no si no le interesa o le afecta mucho todo ese tipo de cosas nosotros vamos a empezar a verlas acá entonces ¿qué sucede? resulta que inicialmente nosotros vamos a tener como tal el listado de los grupos de interés o los stakeholders y vamos a hacer aquí nuestro listado entonces nombre organización contacto expectativas y entonces grado de influencia ¿qué le coloco yo en grado de influencia? entonces mire que el grado de influencia va a ser acá si es 1, 2 muy bajo 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 medio alto muy alto entonces ahí viene combinado con algo que es el posicionamiento si es por ejemplo del 1 al 5 es favorable del menos 1 al menos 5 es desfavorable ¿cuál es la estrategia como tal del gestor de proyectos? trabajar todos los desfavorables los neutros y los desfavorables ¿para qué? para poder generar mayor influencia dentro de las personas y lograr los objetivos que quiere ¿por qué? porque un proyecto se maneja con personas no es una sola persona entonces es importante tener en cuenta eso ¿listo? entonces esta matriz pues nos ayuda como tal a identificar las personas a ubicarlas y empezar a gestionar como tal las personas que están en rojo luego las amarillas y las verdes pues las podemos estar hablando charlando viendo a ver qué puede suceder pero inicialmente las rojas ojo con las que están muy desfavorables ¿por qué? porque si digamos es muy desfavorable y tiene un nivel alto o muy alto nos puede parar el proyecto entonces ¿qué pasa? toca entrar a hablar decirle oye a usted pues que evidencia que de pronto no es de su interés o que le disgusta o que espera usted el proyecto ¿cómo puede usted involucrarse? X o Y cosas nosotros debemos tenerlas debidamente identificados ¿listo? eso por el plan de comunicación primera parte aquí en la segunda parte esta herramienta esta herramienta es muy poderosa para asignar tareas a la gente que no que eso no me toca a mí que eso le toca a la otra persona nada si está en la matriz le toca a usted ¿listo? y eso y eso es se lo digo yo por lección aprendida con equipos de trabajo esta herramienta nosotros vamos a decir ¿quién es el responsable de la tarea? ¿quién aprueba la tarea? ¿a qué experto o a quién se le consulta si hay alguna duda? y ¿quién únicamente debe ser informado dentro de la actividad? ¿listo? entonces por ejemplo en este ejemplo este es un tema de una agencia creativa la que genera carteles propagandas cuñas de radio todo eso entonces miren que este ejemplo dice oiga necesitamos diseñar como tal un concepto de producto ok entonces ¿quién es el responsable? la agencia creativa ah bueno y entonces ¿quién lo debe aprobar? el dueño del producto entonces no sé es el área de ventas el dueño del producto listo ustedes lo aprueban ¿a quién se le consultaría? entonces al analista de negocio al director del diseño al líder de las relaciones con clientes a la cabeza del líder de la relación con clientes y algunos interesados sí o algunos gerentes por ejemplo ah mire listo entonces les gusta que les parece tienen ideas quieren aportar con algo o ta x o y retroalimentación y a ciertas personas únicamente se les informa entonces que al líder financiero vea vamos en esto este son los avances ok el líder del diseño mire este es el diseño pasó esto lo revisamos con el director ok algunos gerentes también ok mire tal cosa tal x o y cosa entonces miren que está como tal debidamente mapeado identificado quién tiene que hacer qué listo entonces para cada una de las actividades que entremos a evidenciar otra otra matriz importante que toca tener dentro del plan de comunicación es qué reuniones vamos a tener con quién las debemos tener y con qué frecuencia las vamos a tener ¿por qué? porque digamos ahí empiezan por ejemplo si hacemos scrum entonces esto es daily este es un daily diario y entonces ¿quién? el equipo scrum cada cuánto diario nada que hacer listo o vamos a hacer una reunión gerencial cada mes ¿con quién? con los gerentes de área con las personas interesadas o vamos a hacer una reunión con el cliente cada tanto tiempo x o y cosas son como tal una matriz de reuniones para evidenciar el avance del proyecto importante también tenerlo en cuenta listo este pedacito es importante los tipos de comunicación dentro del proyecto ¿qué pasa? uno siempre debe tener claro cómo le gustan las personas que se comuniquen con ellos y qué espacios existen dentro del proyecto para mover la información ¿por qué? una cosa es interna informal yo le hablo a mi compañero oiga venga viejo ayúdeme con esto que no sé ah listo mire no no mire ah listo listo comunicación interna informal entre equipos de trabajo vale interna informal con mi jefe jefe mire tenemos esto esto vamos en este avance necesitamos ayuda en esto ok interna informal externa e informal me llama el cliente viejito cómo va venga no vamos en este avance tenemos estas situaciones estatal su proyecto va en el 30% externa e informal y la externa y formal ya es al estilo presentación con gráficos con avance la entrega de un hito la entrega de una entregable perdón la redundancia ya importante todo este tipo de cosas ya es un esquema diferente entonces importante tener en cuenta que como tal qué tipo de comunicación se va a generar dentro del proyecto ¿por qué? porque muchas veces uno no puede manejar a todas las personas de la misma manera ¿listo? es un tema también como estratégico para manejar las personas entonces es importante tener en cuenta esto listo ahorita miremos entonces lo que es el tema de plan de gestión de recursos este es bien interesante echele ojo los recursos son todas las cosas que nosotros vamos a necesitar para gestionar el proyecto dónde se va a hacer qué equipos va a requerir qué software le vamos a utilizar si vamos a poner tableros de Kanban tableros de Scrum de Scrum o Scrum o los post-its o los esferos o la impresora o el papel bla 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 todos esos consumibles recursos ¿sí? que vamos a necesitar hacer reuniones virtuales que la gente va a necesitar la información disponible todo el tiempo que vamos a necesitar herramientas colaborativas como el To-Do como el Teams como todo como el Google el Jamboard todo ese tipo de cosas nosotros vamos a tener que pagar membresías ¿por qué? porque ya es un proyecto entonces vamos a necesitar como tal paquetes de trabajo entonces todo eso van al plan de recursos las personas las personas son el recurso humano y debe ser de los más importantes y mejor digamos que más detalladamente seleccionado ¿por qué? porque entonces dice oiga recurso interno tengo yo las personas en los equipos entonces de acuerdo a mi cronograma lo voy a necesitar en tales fechas de tales fechas tengo que hablar con el gerente del área de la que hace parte la persona para decirle oiga préstimelo para tal proyecto en tal tiempo o necesito contratar las personas y digo uy no venga no tengo un experto en Power BI para el análisis de datos de bases de datos necesito contratar a alguien o necesito formar a alguien o X o Y cosas o necesito un diseñador de planos o alguien que maneje software de AutoCAD alguien que tenga idea de marketing digital alguien que todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que empezar a evaluarlas dentro de la gestión del recurso que cuando lo hacemos pues eso lo hacemos como tal cada vez que hacemos el EDT se acuerdan y mirábamos actividad por actividad vamos a ir identificando cuál es el recurso humano que vamos a necesitar el outsourcing el outsourcing es importante y tenerlo en cuenta es subcontratar procesos de la empresa del proyecto que nosotros tengamos que realizar pero siempre y cuando sean demostrables ante la ley que la empresa ese outsourcing no es el core o no es el núcleo de la actividad principal que desarrolla es decir ejemplo si usted es una empresa de maquinaria y usted se dedica a vender maquinaria mantenimiento todo ese tipo de cosas usted puede digamos que subcontratar la logística la importación y algunos materiales es un outsourcing pero hasta cierto punto ¿por qué? porque obviamente por ley usted no le dejan tercerizar todo ¿listo? entonces usted tiene que cumplir con una serie de requerimientos legales para tercerizar y poder como tal ejecutar entonces eso también es importante tenerlo en cuenta y la formación pues dependiendo las necesidades que puedan surgir en el proyecto y se apalanca uno con cotizaciones generalmente todo esto es con cotizaciones y con preguntando y como tal eso después se suma para poder hacer el plan de gestión de recursos entonces lo que yo les decía si ustedes recuerdan tomando el ejemplo que habíamos visto entonces dice ah mire si yo yo mire los paquetes de trabajo identifique las personas identifique los equipos cuánto valían x o y cosas que nosotros vimos entonces dice uno listo yo tengo tipo y mano de obra funciones y responsabilidades números de personas que van a cubrir la tarea entonces cogemos como tal el plan de recurso humano si este es el de recurso humano y decimos el señor Juan Reyes asignado a la tarea tal con el cargo tal va a tener una función de desarrollador del IP y va a estar asignado de la fecha tal a la fecha tal el señor Franco Andrade actividad asignado a la actividad tal un experto junior soporte y va a estar de tal fecha a tal fecha si para el proyecto tal para el cliente bueno todo todo esto lo recomendable es tarea por tarea irlo alimentando para que para poder al final tener nuestro plan de recurso humano y saber cuáles son las personas con las que yo voy a o las personas que yo voy a necesitar para ejecutar mi proyecto listo porque acuérdense que todo esto es planificación plan de formación entonces es igual que voy a necesitar quienes van a asistir en que fecha responsable si tengo que contratar a un experto para que venga a darme el curso o hay alguien dentro de la empresa que me dé el curso o es un curso virtual o todo eso esto digamos este plan de formación junto con la cotización si es que hay un recurso económico asignado deben ir juntos y como tal eso va siendo el plan de formación listo este plan de formación puede ser al inicio puede darse la mitad puede darse casi terminando porque pueden surgir cosas como por ejemplo salió una norma una actualización de una norma entonces nadie la sabe entonces y salió a la mitad del proyecto entonces nada tocó gastar plan de formación y entender bien cuál es la norma listo entonces cosas como esas pueden surgir dentro del proyecto también tenemos el plan de adquisición este ya está muy basado al tema del recurso maquinaria equipos y todo este tipo de cosas entonces resume el nivel de recursos necesarios para completar el proyecto si equipos cantidad de costos totales si y los insumos necesarios entonces ¿qué hacemos? si seguimos con el ejemplo decimos equipo número uno asignado el experto senior vale tanto de tanto a fecha va a estar asignado equipo dos experto junior de tanto a tanto tiempo ¿qué pasa? entonces dice uno no yo no quiero comprar el equipo lo quiero arrendar claro listo pero entonces ese arrendamiento le vale tanto entre tanto tiempo y tanto tiempo voy a comprar papelería tanto 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 tiempo entonces este plan de adquisiciones ya nos permite como tal bajar al tema de ya unidad monetaria lo que vamos a necesitar dentro del proyecto listo para que lo tengamos en cuenta importante esta notica al momento de identificar la tarea se identifica el recurso necesario por parte del director de proyecto con su equipo entonces aquí ya cada vez que nosotros hagamos el análisis de la tarea vamos a saber a quién vamos a necesitar y qué vamos a necesitar listo para que lo tengan en cuenta también dentro del plan de gestión de recursos tenemos lo que es este control de tiempos de las personas qué sucede nosotros como gestores de proyectos siempre debemos tener en cuenta que pues sí o sea la persona hace parte como tal del equipo de trabajo pero también nosotros debemos controlar el tiempo que están asignados las personas al proyecto ¿por qué? porque es que si no cumplimos por ejemplo las 80 horas si no cumplimos si nos pasan 88 o 90 pues nos van a decir de la otra área oiga necesito la persona envíamela rápido porque no se la puedo prestar más y si nosotros no tenemos un registro de tiempos de trabajo pues no supimos que el señor pidió permiso se enfermó lo afectó por los días festivos y no nos dimos cuenta pidió vacaciones y afectó el proyecto x o y cosas pueden suceder entonces lo ideal sería por ejemplo semana a semana poder saber el señor por ejemplo Juan Reyes del departamento de Haití cómo se comportó y cómo digamos tuvo su su distribución de tiempo eso para qué nos sirve para control ¿listo? entonces miren que toda esta planificación a la larga va a ser monitoreo y control monitoreo y control por eso la fase cuando miramos al inicio de este módulo decíamos el monitoreo y el control siempre van a estar solapados desde la planificación hasta el cierre del proyecto ¿listo? importante tenerlo en cuenta plan de gestión de calidad ¿qué sucede muchachos? este yo aquí les traje de también de mi experiencia muchos de los puntos que uno debe tener en cuenta del plan de gestión de calidad ¿por qué? perdón porque el plan de gestión de calidad lo que va a hacer es que por decirlo coloquialmente da o no la bendición de lo que estemos haciendo ¿sí? está bien o está mal pero ahí nos va a decir cómo está la cosa ¿por qué? porque el plan de calidad va a evaluar que las normas se cumplan que la especificación de funcionamiento que el acabado del producto o el servicio que cumplan contra los planos o la especificación que haga buen matching o que una bien con otros componentes que haga durabilidad que diga oiga tiene que durar 100 horas no 2 horas entonces si está especificado tiene que durar las 100 horas nivel de actualizaciones de planos y normas usabilidad que eso no lo usa pero ni mandrake o no mire eso es muy fácil de usar ahí está usabilidad desviaciones o cambios pruebas y montajes todo este tipo de cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta cuando hacemos el plan de gestión de calidad y como lo hacemos pues sencillo miren nosotros vamos a tener como tal si ustedes recuerdan nosotros mirábamos que al inicio decíamos oiga importante ver la lista de requerimientos ah bueno pues esa lista de requerimientos que vamos a hacer las vamos ya a empezar a bajar al piso y decir que tipo de requerimiento es que descripción si me está afectando que objetivo quien es el responsable que requerimiento cual es el entregable vuelito quien aprueba fecha de aprobación si todo este tipo de cosas vamos a empezar a consignarlas para que para como tal decir que objetivo de calidad o que si digamos que cual de estos objetivos de calidad me está como tal afectando o me va a impactar entonces si por ejemplo es un requerimiento de normas entonces que normas debo cumplir si o que por ejemplo desviaciones se pueden generar si es un requisito de tipo de material entonces que acabado que funcionamiento que durabilidad si ve todo ese tipo de cosas nosotros empezamos a ver como la relacionamos con estos objetivos y que nos afecten el requerimiento para tenerlo en cuenta estos requerimientos se bajan a la lista de entregables ¿por qué? porque si ustedes se acuerdan el requerimiento es contra el que miden el entregable entonces el criterio de calidad registro de definición y criterio de calidad va metido acá donde nosotros decimos el entregable número no sé 1, 2, 2, 3 debe cumplir con el requerimiento número 4 que esté acá en la lista y el requerimiento 4 dice el acabado del producto entonces ojo ese entregable lo van a medir con un acabado de un producto entonces siempre debemos aquí en la descripción tener en cuenta una nótica que diga verificar acabado de producto para generar para generar cumplimiento del requisito o del requerimiento ¿sí? entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahí acá siguiendo con el plan de calidad nosotros siempre debemos ver que el cronograma va a tener definido claramente los hitos ¿por qué? porque los hitos también serán evaluados con el plan de calidad miren que la calidad está inmersa en todo lo que hacemos absolutamente en todo lo que vamos a encontrar o lo que vayamos a hacer la calidad va a estar como tal involucrada y nos va a decir el aval de sí o no ¿está bien o está mal? ¿listo? entonces ¿qué pasa? entonces dice los hitos serán evaluados bajo criterios de calidad sí y dentro del plan de hitos una vez nosotros en el cronograma definamos cuándo son los hitos dónde van los hitos los bajamos al plan de hitos y en el y digamos que en el criterio en el entregable vamos a decir qué criterio de calidad o qué cumplimiento de calidad nosotros debemos cumplir para ese hito ¿listo? acuérdense la calidad es la que le da la bendición al entregable si no pasan las pruebas de calidad ahí se queda el producto o el proyecto ¿listo? entonces ojo con eso ¿qué debe cumplir el producto o servicio? este acuérdense mucho de esta frasecita ¿qué debe cumplir el producto o servicio? ¿listo? importante ahí en el tema de gestión como tal del riesgo nosotros ya habíamos visto la primera fase del tema de evaluación y gestión del riesgo en el módulo 2 donde decíamos ¿qué pasa? nosotros tenemos que todo el tiempo estar identificando el riesgo y utilizamos estas herramientas y utilizamos nuestra matriz y priorizamos ¿y para qué hacemos eso? pues simplemente para salirle un paso adelante a los problemas si nosotros sabemos que el riesgo es un evento que puede o no suceder pues la idea es que no suceda y si sucede pues mitigarlo o evitarlo o traspasarlo si ya es el caso entonces el análisis del riesgo siempre debe estar inmerso como tal en todo lo que nosotros hagamos ¿qué pasa? entonces identificar los posibles riesgos que puedan presentarse para prever su mitigación planificar su prevención y trabajar en los medios de eliminación que se emplearán sí pues la identificación de riesgo va a terminar mucho en planes de contingencia y en planes de contingencia pues es saber qué es lo que vamos a hacer si sucede ese riesgo ¿listo? entonces identificar el riesgo estas cositas identificar el riesgo categorizar y priorizar cada riesgo probabilidad de que suceda y el impacto dentro de los paquetes entonces aquí yo les traía para recordar esta matriz entonces acuérdense ¿cuándo es el impacto? ¿qué probabilidad de que suceda? la prioridad si es media baja o alta ¿qué debemos tener en cuenta? si evitar traspasar mitigar o aceptar el riesgo y como tal las técnicas del riesgo para poder saber qué va a suceder como tal ¿listo? estos riesgos ahora aquí ya los vamos a bajar es decir nosotros aquí es como nosotros vamos a empezar a construir nuestra digamos nuestro control del riesgo si es verdad que arriba los mirábamos aquí ya lo vemos cómo se debe hacer entonces pues obviamente una propuesta entonces nosotros ¿qué decimos? ¿cuál es el proyecto? ¿el autor? ¿el cliente? como tal página una de 100 una de 10 una de 2 dependiendo la cantidad de riesgo que identifiquemos nosotros debemos paginar y decir pues obviamente a qué paquete le va a afectar cuál es la prioridad la descripción como tal del riesgo identificado la probabilidad de que ocurra en dinero y en tiempo este pedacito de aquí es para la identificación del riesgo y este pedacito de acá es para el plan de acción ¿sí? ¿por qué? porque es que uno cuantifica si está planificado y uno cuantifica si hay un plan de acción porque muchas veces el plan de acción puede costar un poco más de lo que nosotros teníamos pensado entonces puede ser que tengamos que tener en cuenta estos dos aspectos ¿listo? entonces igual aquí en acción de tomar descripción responsable fecha requerida si se hizo no se hizo probabilidad que ocurra impacto económico en dinero y tiempo ¿listo? esta acción a tomar lo podríamos considerar casi que como un plan control de mitigación y contramedidas ¿listo? muy importante porque eso se vuelve casi que la biblia de qué hacer o el libro bordo de PTT cuando nos sale un problema ¿listo? entonces es importante tener este tema y pues obviamente se identifican y se listan los riesgos pero también se valoriza su impacto ¿listo? para que lo tengamos en cuenta aquí ¿listo? antes de pasar al plan de aceptación preguntas dudas inquietudes ¿les ha gustado? ¿no les ha gustado? quiero o se me durmieron quiero escucharlos sí Wilmer sí señor sí profe buenas noches buenas noches compañeros buenas noches profe esto sí la verdad analizando y viendo así a grosso modo lo que usted nos expone o sea a mí mi pregunta es digamos uno el proyecto lo hace y lo va pasando a esos recuadros que usted hizo o el proyecto se hace digamos se empieza a hacer el proyecto y esos recuadros van dentro del proyecto ¿qué pasa Wilmer? uno debería desde el pues o sea los recuadros digamos que son propuestas uno los puede complementar les puede quitar les puede poner les puede hacer lo que quiera son propuestas pues si uno adopta lo que sea de acuerdo a la necesidad que tenga lo ideal si es empezar desde un comienzo si uno ya tiene un proyecto estructurado pues empezar a diligenciar de todo esto porque acuérdese que esto es la planificación de aquí lo que salga bien o lo que salga mal entonces entre más detallado usted sea pues mejor le va a ir en su proyecto ese es como tal el principio que usted debe tener para todo este tema de planificación ¿listo? y de pronto usted casualidad tiene ejemplos de un proyecto que se base en esto o sea digamos para uno verlo o que pronto usted no los ponga para nosotros entender más a fondo porque la verdad pues yo no tengo experiencia en digamos en ver proyectos o la verdad lo que yo he hecho en el SENA pero es base en lo que yo soy que yo soy eléctrico entonces no los proyectos de nosotros eran como más básicos pero aquí se ven más complejos o sea como más detallados tienen más más cosas que hay que agregarles entonces sí como de pronto un proyecto y uno verlo así usted me explica miren lo que yo le explicaba en la clase está aquí aquí viene el proyecto en esta parte aquí así así sí eso lo vamos a ver en el próximo módulo ahí hay un como tal ya un proyecto un ejemplo de proyecto voy a a ver creo que está colgado si no se los voy a colgar porque igual lo vamos a ver donde ya uno mira pues el entregable de un proyecto el aterrizado de un proyecto y pues ahí uno ya mira como todas estas fases se van cumpliendo y como tal se hace la entrega del proyecto sí señor sí estos ejemplos son para que ustedes conozcan cómo hacer un proyecto debidamente estructurado no y lo que alguna vez alguien me decía son camisas de fuerza utilizarlos todos no si quiere usted coge los que usted crea convenientes pero pues entre más detalle tenga pues mejor le va como tal en el proyecto listo ¿alguien me levantó la mano? no alcancé a ver Guillermo sí señor eh profe eh entonces complementando lo que manifieste el compañero ahí es una situación eh con relación a a la implementación de los proyectos entonces eh sería entonces eh inicialmente eh dirigirse a a la planificación del proyecto que se va a presentar y y posteriormente verificar esta eh de acuerdo a los recuadros que nos ha mostrado la situación de de riesgos y planificaciones que se vayan haciendo dentro del mismo para adoptar medidas y y control sobre lo que se está haciendo sí 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 exacto o sea ¿qué pasa? este digamos que estos son eje son digamos eh cuadros propuestos pero lo el contenido de esto es el know-how como tal de la persona que desarrolla el proyecto por eso se vuelve un poco tan complejo el tema de los casos de estudio o los casos que sean disponibles para que la gente los mire porque uno aquí consigna lo que uno sabe haga de cuenta que esto es de la puerta para adentro o sea todo lo que yo les estoy enseñando es de la puerta para adentro lo que el cliente le llega es ya lo bonito pero del cliente de la puerta para adentro es todo lo que uno desarrolla oye el trabajo el conocimiento si usted es experto en tal cosa todo eso lo va usted como tal diligenciando acá entonces y eso es lo que a la larga es el valor agregado que deja el proyecto entonces claro todo esto el riesgo la planificación como usted aprende a ver el paso a paso desglosa el trabajo todo eso hace parte del conocimiento que uno adquiere como gestor de proyectos sí señor gracias con mucho gusto y creo que tenemos tiempo para una última intervención alguien que quiera hacer alguna pregunta no profe yo creo que sería bueno que usted nos diera un ejemplo práctico profe un ejemplo práctico con todo esto sacáramos el tiempito para entenderlo mejor todo porque se ve todo muy bueno y muy bien presentado profe pero me gustaría pues un ejemplo más práctico que como que lo le abriera uno más las perspectivas sobre sobre este tema más que todos nosotros los que son más 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 del que hacer ¿no? de administración y todo gracias listo bueno igual pues déjenme a ver que puedo conseguir o como lo podemos armar si algo para que lo pudiéramos armar y con un ejemplo cortico a ver si lo lo podríamos hacer o armar un caso de esto también listo profe muchas gracias eso lo miramos después yo lo apunto acá listo 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 compañeros bueno listo entonces ya las 8 y 8 y 14 14